Hace 10 años, hablamos con nuestros estudiantes de sus sueños, inquietudes y las dudas sobre el futuro. 10 años después, los invitamos a ver sus imágenes para saber si aquellas dudas habían encontrado respuesta. Santo Tomás presenta Respuestas. Habla con nosotros. ¿Cómo te sientes tú al verte después de 10 años? Un lindo recuerdo. Fue reconfortante que las herramientas que me entregaron, la formación, dieron sus frutos. Dime examen de grado y en la semana ya tenía mi primer trabajo. Aprovecho de agradecerte la paciencia, la entrega, el cariño también. Me ayudó mucho. Porque queremos responder tus preguntas, habla con nosotros. Los profesores, estudiantes y jefes de carrera de Santo Tomás en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes.